A las 10 y 27 de la noche aquí seguimos en directo en este especial Ébola en el objetivo para tratar de explicar y hacer una fotografía general de lo que ha pasado durante toda esta semana y de lo que puede pasar a partir de ahora. En los próximos minutos vamos a hacer una nueva comparación. En este caso, cómo se ha gestionado políticamente en España de cara a los medios de comunicación y sobre todo a ustedes, a la opinión pública de los ciudadanos y cómo se han hecho en otros países afectados. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un fallecido y hoy ha sido además noticia por ese contagio en su territorio. Y también en Francia, donde hay otra persona afectada. Esto es lo que han dicho los políticos americanos y franceses y españoles y suyas, como siempre, son las conclusiones. I want to take a few moments to speak directly to you, the people of West Africa. The first step in this fight is knowing the facts. First, Ebola is not spread through the air like the flu. Second, the most common way you can get Ebola is by touching the body fluids of someone who's sick or has died from it. You are not alone. Together we can treat those who are sick with respect and dignity. We can save lives. Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, que están muy satisfechos con la información que se les está dando y comparten, como es natural, lo que está señalando tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud. Lo que yo sí quiero decir es que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro. Creo que es bueno dar este mensaje a los españoles, que no es un mensaje que dé el gobierno, sino que es un mensaje que nos permite la Organización Mundial de la Salud, la propia Comisión Europea. Estamos trabajando de manera coordinada para dar la mejor atención a la paciente y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos trabajando para averiguar cuál ha sido la fuente de contacto, verificando si se siguieron estrictamente todos los protocolos establecidos. ¿Qué ha podido fallar? No puedo contestar la pregunta porque no lo sabemos. Estamos investigando a ver dónde ha podido estar el mecanismo de la infección. Il y a un sistema de alerta mis en place que funciona 7 días por 7, 24 horas por 24. Los establecimientos de salud, los médicos libéricos son prévenidos. ¿Hay otros franceses que han sido infectados por el virus Ebola? Aucune personne sur le territoire français n'a le virus Ebola, a l'exception de cette jeune femme qui n'est pas encore hors de danger. On est bien d'accord.